El Manga Gakuenba Visitors tendrá anime. Tras prometer una gran noticia para el día de hoy, el número de mayo de la revista Lala, Akusensa, ha anunciado una adaptación al anime del Manga Gakuenba Visitors, obra de Ari Tokeno. La historia gira en torno a los hermanos Ryuchi y Kotaro Ukasina. Ryuchi está en secundaria, mientras Kotaro es solo un niño todavía. Tras perder a sus padres en un accidente de avión, los dos hermanos comienzan a vivir con la presidenta de la academia Morinomiya, que perdió a su hijo y a su nuera en el mismo accidente. Sin embargo, la presidenta tiene una condición para dejarles vivir con ella. Ryuchi tiene que trabajar en la guardería de la academia como niñero. El Manga hizo su debut en la mencionada revista en 2009 y la editorial Akusensa publicará el 14º tomo recopilatorio el 5 de abril.